En los 10 días de Sundance Film Festival, tras recibir la peor noticia, John Cusack buscará a la familia con un viaje, ella se fue, estrena el jueves 26 de enero en Sundance TV, esta es una misión para él, Guy Pearce es, Jack Irish, estrena el martes 31 de enero en Sundance TV. En los 10 días de Sundance Film Festival, este documental brinda una mirada retrospectiva a uno de los directores más innovadores del momento, Richard Lindlater, soñar es el destino, estrena el domingo 29 de enero en Sundance TV, él tiene una misión, que no saldrá demasiado bien, Guy Pearce es, Jack Irish, estrena el martes 31 de enero en Sundance TV. ¡Suscríbete al canal! En los 10 días de Sundance Film Festival, Maggie Gyllenhaal y James Spader comenzarán una relación laboral muy personal. You're overqualified for the job, you'd be bored. I wanna be bored. La secretaria, estrena el viernes 20 de enero en Sundance TV. Los mejores 10 días del año ya están aquí, son los 10 días de Sundance Film Festival. 10 días para ver solo aquí, 10 películas fantásticas exhibidas en el mejor festival de cine del mundo. Conocer de cerca a los artistas y directores en entrevistas personales y disfrutar la cobertura exclusiva de la edición 2017 del Sundance Film Festival desde Park City, Utah. ¡Es un gran plan! ¡Es un gran plan, no? ¡Eso! 10 días de Sundance Film Festival, del viernes 20 al domingo 29 de enero en Sundance TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!